Hola a todos, soy DomPJC y esto es... Ratchet & Clank Atrapados en el tiempo Y tanto... Madre mía, vete tú solo, ¿no? Hasta luego Creo que ya lo conocimos Sí, 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 me mola Me encanta Vale, pues lo vamos a comprar casi segurito Cliente frecuente de pala y detectado, descuento activado Genial El siguiente sería este Int Grietas 5000 No sé cuánto costará, pero bueno, tenemos 150.000 Así que Podemos gastarnos casi 40.000 Por lo cual, sí Compramos nuestra nueva arma Sí, señor Y Voy a aprovechar Para gestionar un poco el inventario Estaría guay, la verdad Por ejemplo, yo que sé, armas como Esta Que ya 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 la podríamos quitar Artilugio, objetos No, no, no Pero a mí lo que me gustaría sería Espérate, espérate Afelion es la nave, correcto No, yo lo que quiero es cambiar el inventario Me cago en Panini Vista previo Ah, vale Sí, no, no Paso, paso de verlo de nuevo Pues No sé cómo Puedo A ver, a ver, a ver Perdonad Pero llevo unos días sin jugar Y me estoy rayando un poquito ¿Vale? O sea, un poquito Tenemos aquí las diferentes armas Sí, pero En serio me tengo que ir a este panel No puedo poner las que a mí me gustan aquí En serio El otro lo tenía Pues vaya fail, ¿no? En fin Sigamos Vale, tenemos un nuevo traje A ver Brindaje Y tenemos, como veis Uno que cuesta 10.000 Por este precio lo vamos a comprar He estado esperando Para ver si estos blindajes Salían a la venta Pero como hemos visto Llevamos más de la mitad del juego Y no han salido a la venta Así que lo dudo Supongo que cuando compremos este blindaje Pues se podrá Saldrá el otro, ¿no? Así que lo que voy a hacer es 15% del daño residuo Por 10.000 creo que está bastante bien Así que Espléndido, señor A los probadores Nos hacemos con este traje verde El cual Tiene buena pinta, ¿no? A ver si me deja mover Ahí está No está mal No está mal La visera Un poco Pero bueno Aquí podemos seguir comprando Y como veis Ya está el otro Este me mola más Así que puede que lo compre Y como veis Ya es un 30% Pasa de 10.000 A 50.000 Es una locura Pero ¿por qué no? Venga, vamos a hacerlo Es una locura Este mola Tiene una viserita Y no está mal No está mal Tampoco es que me mole mucho Y este me gustaría Pero este todavía No ha salido Bueno, pues ya veremos Como veis, por cierto Como veis por aquí Esto mejora Bastante ¿No? Un 50 podría ser No estoy seguro Pero mejora Mejora bastante Creo Así que Igual Si me sobra el dinero Que no suele sobrar Pues Yo que sé Me lo compro Pero como digo No suele sobrar el dinero Así que Así que lo dudo un poco Pero bueno Por aquí No tenemos nada Tenemos una tuerca ¿En serio? A los Sony ¿Cómo? ¿Cómo ves? ¿Qué traes? Vamos a necesitar aceite Cierto Cierto, cierto, cierto Pues Entonces ¿Qué hacemos? Nos vamos por otro lado ¿No? Mira Este no está oxidado Y creo yo Que es para allá Tendremos que pillar Sí Bueno Pues entonces Vámonos A ver si Lo pillo Ahí está Vale La pregunta es ¿Izquierda o derecha? Vamos a probar Vamos a probar La izquierda Vale Y perfecto Me voy a quitar La zapatilla Porque si no La liamos Vale No me acordaba Ni de disparar Compañero Vale Pillan ahí Y mejoramos Sí señor Nivel 2 Más daño Y más capacidad Lo cual está bastante bien Así que Guay Sobre todo El daño Ahora mismo También es importante Los rebotes Pero Claro Esto ¿A dónde vamos? Por cierto ¿Para dónde es? Supongo que Para esta zona ¿O qué? Que no tiene Mucho sentido O sea Habrá que ir Por ahí ¿En serio? Pero los tíos Estos ¿Para qué eran? No lo recuerdo No lo recuerdo No vamos a dejarlo aquí Así a priori De todas formas No se puede ir A la otra zona ¿No? ¿No? ¿Dónde está El pringado este? Vente para acá Campeón Vale Vale Como digo No soy muy Ah vale Para esto Vale Digo Ostras Me suena Pero No me acuerdo Muy bien De qué Vale Vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Uy 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 Para caerme Chaval Perfecto Y saldrán Y saldrán Ahora enemigos Vale Aquí tenemos Al Pompi El cual Vamos a pasar Un poco Y tenemos Ya enemigos Primerizos ¿Ven? Mejora de nanotech Oh Genial Venga Termina de pillar Ahí está Ahí está Sí señor Vale Pues Todo easy ¿Dónde está El pringado este? Vente para acá Campeón Ahí no se puede llegar Al menos de momento Vale Pues nada De momento Fácil Y eso me mola Porque Se me había olvidado todo Muy bien Y aquí ya tendremos Para succionar Si puedo succionar Claro Genial Y ahora ya Pues podemos Ahí está Sí señor Colocar esto Perfecto Creo que se puede ir También para allá Me lo parece Aquí no Vale Bueno Pues no pasa nada Madre mía Hola ¿Me echabas de menos? Vale Por ahí se puede ir Y obviamente No Es que soy tonto Es que soy tonto Es que soy tonto Sabía que no tenía Que hacerlo Pero me he equivocado Menos mal Que el punto de guardado Está por aquí Así que guay Muy fácil En el gitón este Por cierto Espero que no os moleste Pero me estoy tomando Una subita Vale O sea No he almorzado Así que digo Pues me tomo una subita Vamos A ver por aquí Que tenemos Aquí está Uh 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 Conocemos a esta peña ¿Eh? Conocemos a esta peña Tú quédate quieta Tú también Mejoramos o no mejoramos Sí Hemos mejorado A mitad Y esa muere Muy bien Muy bien Mola Madre mía Chaval Como mola ¿No? Para nada Me acordaba yo De estos enemigos Ay no tengo más balas Lo Perfecto Ya tengo de nuevo balas Sí señor Y mejoramos El arma A ver si aparece ahora Estaría bien Que apareciese Mejora Uh Me lo he comido Otro por ahí Otro por aquí Vamos a dejar que se levante Ahí está Me quedan 11 balas Y mejoramos Ya era hora la verdad Duración Mejora la duración Por lo cual Eso va a ser clave No mueren todavía Por desgracia Me quedan tres Y Ahí está Sí señor Venga Tenemos que entrar En la ciudadela Mira Por aquí hay más cositas Perfecto Pues ya tengo Cuatro de muni Genial Por ahí se podrá ir No creo que se llegue Esta nave Puede ser nuestra llave A ver si puedes desbloquear La plataforma de carga Vale No 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 Así no Sería El otro igual Creo Ahí está Exacto Creo Creo que es así Estoy impresionado Sí 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 Sígueme Y esto no lleva A otra zona Ok Estamos cerca Lo noto Oye Chaval Qué susto Vale Más zona Estupendi Amigo Esto es una especie De mini puzzle Vale Mola Pero es bastante sencillo O sea Sería así ¿Cómo? Sería como yo lo he hecho A mí no me estafes Bueno pues nada Tendré que A ver Esta iría en el otro Por lo tanto bien Esta Habría que quitarla A lo mejor Eh eh Que no quiero disparar Que me he equivocado Mierdi Así Así sí Supongo que cuando se llega Al final Si no están todos bien puestos Pues Como que se quitan Claro Yo creía que Podías colocarlo Y ya luego Ponerlos Alargarlos O no Pero qué más No era así Madre mía ¿Habéis venido A rescatar A vuestro amiguito? Nuestra pelea No va contigo Cassiopea Entrega a Clank Y no causaremos Más problemas Cassiopea No causaréis Más problemas Eh Karina y Libra Están muertas Por vuestra culpa Y ahora que tenemos Lo que necesitábamos Del encargado De mantenimiento Le ha llegado Su hora Valkyrias Aniquilad A los Lombags Y yo que creía Que esta estaba muerta También Muerta Genial Vale Por ahí tenemos Más balas Cuidado No te caigas Y Más enemigos Por aquí No hay nadie más Tío En serio Mira Por ahí hay gente Esto va genial Madre mía Hasta luego Del tirón Estas creo que son Un poquito más duras Mira Si quedáis ahí La otra no puede pasar Creo A ver Mira Mejora Si señor Nivel 3 Como veis Bastante rápido Más daño Y más capacidad de munición Lo cual está bien Además mueren Del tirón Del tirón Y ya por aquí No viene más nadie Vale Voy a ver un momentito Esto que es lo que es Porque esto me parece Para volver a Apelion No, no, no No me interesa volver A mí al menos No me interesa ¿No? O igual sí Alguien más por ahí ¿Sí? Mira Anda tan tranquila Ah, tío Tenía que haber ahorrado Un poquito Pero bueno Easy La verdad es que Bastante easy ¿Eh? Oh No ha muerto Son más duras Pero le quedaba nada Vamos Vale Esa sí que muere Y esta También Hay algunas que hacen miedo Que son maturillas Pero bueno A ver Esto da la vuelta Pero no pasa nada Si da la vuelta O sea que Fácil 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 Pero que muy fácil Vale Por aquí no tenemos nada ¿No? Algún secretillo Verás aquí Aquí se va a liar ¿Has venido a dar A nuestra pista De entrenamiento Ningún hombre Ha sobrevivido Nunca Adiós Ratchet Consuélate Pensando que no tenías Ninguna oportunidad Creo que lo de comprar El traje Me ha venido Fenomenol ¿Eh? No, en serio Me ha venido Más o menos bien Diría yo Vale O sea Easy Vale Esa no la puedo Pillar O igual sí Me la juego ¿No? Píralo Bueno Ya no puedo pillarla A ti campeón Ahí está A ver Donde sale la otra Ojo Ojo Ahí está Easy Vamos a ver Esto es una mierda Entre tú y yo ¿Vale? Mientras trabajo es Me voy a dar algo contigo Hazlo ya mismo No ha dado tiempo Ni a acabar El diálogo O sea que Tú me dirás Bueno, ¿qué cuenta hay? Acabamos de perder Otro pelotón Equipo rojo Necesitamos más unidades Negativo Negativo Mi equipo Como por ahí No hay otra No hay otra No hay otra Aquí no hay otra No hay otra No hay otra La pierna Mami Ahí está Y esto es para usar Nuestras chanclas Vale Uh, a ver aquí Bueno Vamos a ver Cómo sobrevives A un silo De toxina Nerviosa Letal Los nombres Ocurran Vale Esto es por tiempo Lógicamente No te olvides De contener La respiración ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Debería ser un Calaver fan ¿Ya está? No me trates Como una subordinada Yo los doy Curnigir ¿Ya está? ¿Qué da otra? Pues me mala esto Está divertido Ay, que no llegó al otro Falta uno Ahí está Falta otro más Vale, está allí Tuturu, tutututu Y ya está Easy Tendrían que poner enemigos Tendrían así a fácil Ahora aquí es por donde he venido Lo siento, Ratchet Debería haberme dado cuenta De que las valquinias Fingieron esa llamada de socorro Ha sido una tontería Proponer el asalto Lo que ahora importa es Clank Ayúdame a encontrarlo, general Ups Quiero, quiero continuar con esta Que me mola Y mejoramos Oh yeah Más daño Más cadencia Y quiero la duración Por favor Pero bueno El daño está bien Un poquito más de duración Es lo único que pido Pero bueno ¿Alguien más por aquí? Por ahí hay un regalito Vale Tranquila Mujer Mira cómo se larga Sí, vamos a mejorar A ver ¿Y qué mejoraríamos? Ah, chicharrador Pues mola Pero la verdad es que esa arma ya Me da un poco igual ¿Qué quieres que te diga? Ups He usado sin querer Ya está Y si ¿Queda una por aquí? No Dos Pues nada Vente para acá Campeón La verdad es que la visora Tampoco Tampoco me mola tanto La visora Por aquí tenemos otro más Y el otro Pues ya está Ahí sí Madre mía Chaval Esta arma Es genial Me mola Eso sí Ya que mejoramos los trajes Estaría bien La No sé Que se mejorase también Lo que viene siendo El alcance ¿No? De los bitones Porque vamos Es muy leve Por ahí se puede ir o no Creo que no Pero bueno No queda mucho Ah bueno Supongo que tendremos que bajar esto Vale Que torpe Quería que se Tenía que ir por otro sitio O sea que la rueda esta Era para otra cosa Creía Vamos Y por aquí Hay más cosillas Madre mía A tope A tope Con la Con la munición Vale Esta puede Puede ser guay Ey 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 Le he dado Ah no Que ha muerto algo Tú vente para acá Bringao Ahí está Tú para acá Y El último ¿No? ¿No? Pero que pasa aquí O sea A ver A ver A ver A ver Vamos a A limpiar esto un poco Porque Estoy aquí Flipendo un poquito Ya está Mientras más peso Supongo más se agrietaba ¿No? Tú mueres Oh oh Esto ha cambiado No sé si lo habéis fijado Pero ha cambiado De Qué cosa más rara Si no he echado el vídeo Un poquito para atrás Pero aquí había Una caja Que era explosiva Y ha cambiado a caja normal O sea Cuanto menos Curioso Esto como está Nivel 4 Ya a tope Bueno Pues vamos con Con estas otras armas Para ir mejorándolas un poco Aquí las vamos a mejorar Si o si Así que Ahí está Nivel 3 Oh yeah Más daño Y más rebotes Lo cual es Totalmente Necesario Y esto Mola mucho Si señor Ahí están Por ahí más enemigos Venga Pillad 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 Y ya está Y más puzzle Guay Vale Vamos a observar este A ver qué es lo que hay que hacer Supongo que habrá que dar la vuelta completa Por lo tanto Estos No digo este Este no se puede poner Si se puede poner Pero ahora mismo no me deja Tío Ahora Este es obligatorio Al igual que Ese Y supongo Que este también es obligatorio Este no Este nada Y el de aquí Obviamente está bien ya Así que Ya está Supongo que así Perfecto Madre mía Qué visión Venga Venga Reventamos ¿Cuántos tengo de balas? 100 Como máximo No está nada mal Vamos a pillar todo O nada Y mueren ¿No? Por aquí detrás ¿No ha parecido escuchar algo? No, no Ah, no Esta chica Y por aquí detrás Ahora sí Venga, venga, venga A morir Morir Madre mía Más peña ¿En serio? Esta 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 Otra Por ahí Vale Genial A tope A tope Ahí está Genial Pues Despachado Nuevas armas No, de momento Nada Munición Pues paso un poquito Vamos a pillar esto Y esto para el teletransporte Que me parece un poco absurdo Así que Nada Continuemos La verdad es que me alegro de que sobrevivieras a la pista de entrenamiento Habría sido una pena perder un oponente tan válido a manos de una máquina barata Hablando de máquinas baratas ¿Cuánto te está pagando tu novio por hacerle el trabajo sucio? Qué lengua Y una observación divertida para venir de un huérfano condenado a estar solo toda la vida ¿Sabes que ese robot tuyo estaba listo para darte la patada y quedarse para siempre en el gran reloj? Sí, quiere abandonarte ¿No lo sabías? Pero no te preocupes Os mataría a los dos antes de que pueda hacerlo Clank ¿Qué le has hecho? Nada comparado con lo que voy a hacerte a ti Qué asquerosa Qué asquerosa Bueno, tenemos aquí un boss, ¿no? Un golpe de suerte Vale, esta arma yo creo que está genial Creo yo Lo único ¡Uh! Esto es corrosivo Lo único malo es que aquí esto prácticamente no mejora y no hace mucho, la verdad Así que vamos a disparar un poco más de misilato Ojo que me quedo sin campo ya, ¿eh? Al menos esto le quita bastante Vamos con el francotirador Aunque ahora sí que puedo utilizar estas armas ¡No! ¡No! ¡Me cago! Vale, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? Vale Esta se mueve más Me cago Pues estoy un poco Un poco igual Chungi, ¿eh? Vamos a movernos No, no, no Pero, a ver Colegi ¿Qué cojones pasa, colega? Madre mía Madre mía Ahí te da fuerte, ¿eh? ¿Eh? Tú, 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 tú El imperio de las Valkirias está a la puerta Cállate y anda, loca ¡Loca! Un golpe de suerte Sí, sí Dos golpes de suerte Vale, cambiamos No le va No le va la pringa esta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regote! Madre mía ¡Qué bien va esto, tú! Y ya están muertas Así El tirón Ahí está Se está recuperando de vida Un poquito Me lo parece a mí ¿Dónde estás? ¡Loca! ¡Vamos! Ahí está Ahí está Está por loca, la pobre Vale, me queda uno de munición No voy a gastar A ver, como esto rebota No creo que haya problema ¡Uh! Dame a cojita Pruebo dos, compañera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uh! Hay una edad fuerte, ¿eh? Vale, vale, vale No me la quiero jugar Esto está ahí Vamos a hacer que baile un poquito ¿Y cuánto me queda de esto? Ahí está Sí, señor ¡Oh! ¡Clan! Ojo, hay un Sony también De esos raros Igual Igual esto es jugable O sea, qué guapo, tío Hola, Ratchet Hola Hola, colega ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Ah Genial Sí Sí, pero Solo voy a tumbarme aquí un rato ¿Vale? ¡Uf! ¡Clan! Debería estar ya a mayor set un poco Debí detener a Nefarious antes No pasa nada, Ratchet Nefarious pagará por lo que ha hecho Lo único que importa ahora Es que mantengamos el reloj a salvo Tranquilos Una vez que el pasado se haya corregido Tendréis el pleno apoyo De la guardia pretoriana Lombax El reloj estará en buenas manos No lo entiendes El tiempo no puede cambiarse Usar mal el reloj Desgarraría la propia sustancia De la existencia Ojo, ¿eh? Podría salvar a toda una raza De Lombax Que arriesgaron la vida Por defender la galaxia Ratchet ¿Recuerdas el dimensionador? Algunos riesgos No merecen la pena Puede que Clank tenga razón Si hay una posibilidad De que el universo se destruya El riesgo es demasiado grande ¿Riesgo? El riesgo nos hace Lo que somos Sin nosotros Nuestra raza está perdida Piensa En cuántos puede salvar Ese reloj Piensa en tus padres Lo siento Hay que detener a Nefarius Antes de que cometa El mismo error Que casi cometemos Entonces ¿Vienes, general? ¿General? Se va a ir por su cuenta Está clarísimo El dimensionador Han hecho referencia A ese objeto A ese artilugio Puesto que ese artilugio Fue el causante De Del anterior juego Ya sabéis Ratchet y Clank Armados Hasta Los dientes Y bueno Pues dio problema En nada No me puedes ayudar En nada En fin Veo que has hecho Algunas modificaciones A nuestra nave Pues sí Fijaos que está O sea Tiene Tiene una O sea Clank sujeta Una esfera Una esfera del tiempo Pero ¿Y el bastón? ¿Qué pasa con el bastón? Hmm A ver qué pasa aquí Ah bueno Mejora Es verdad Que capturamos un Sony Nos faltaba uno Demoledores Cinéticos Dispara esfera de energía Mantén pulsado triángulo Para cambiar de arma Uh guay Ahora lo probaremos Esferas de energía Bueno No está mal No está mal Las pruebas han sido Un poco ñe Pero bueno Sector Bernilius Que es en el que estamos Trivialidades galácticas Teracnos Fue declarado Planeta más débil Del universo Mira Allí es a donde vamos Mega héroe Arracheta Adelante Es el Capitán Quark Esto es lo nuevo Qué guay Clank Repámpanos Demono ¿De dónde has salido? No hay tiempo De explicarlo Tenemos que impedir Que Nefarius Llega al reloj Vamos de camino A la estación Pero tienes que encontrar El modo de detenerlo Ya estoy en ello Ratchet Y nunca había ido En plan más clandestino De hecho Cuando volvamos a casa Mejor no volver A hablar del tema Te veremos En el exterior De la estación Ratchet y Clank Fuera Se han detectado Satélices De guiones locales Alrededor del perímetro De la estación Nuestros sonidos Nos informan Vale Si ahora Hago así Vale Como que cambian ¿No? Algo así raro No No lo tengo Muy Muy claro Vale No Los misiles Son lo mismo Pero los blasters Es diferente ¿No? O sea Ahora disparo Si, si, si Disparo diferente Vale O sea que Haré más daño ¿No? Supongo Digo yo Aunque molaría Unos cuantos Mislajos La verdad Pero bueno Vale Quedan muy poquitas Naves Ahí está Desactivado Y explotado Vale Creo que ahora Si no me equivoco Creo que ya puedo pasar Se han detectado Satélites De guiones Letales Alrededor del Pañeto De la estación Nuestras armas No son capaces De desarmarnos Vale Ya lo veo Ya lo veo Esto que mierda es No sé lo que hay ahí Pero bueno Tenemos que pillar Seis Ups Seis sonis Gua tío Un huevo So tú sigue haciéndote daño Pablo Que es gratis Mira aquí tenemos uno Pues venga Aterrizamos Y tenemos que pillar seis Igual hago un corte O igual no ¿Por qué no? Si Igual no hago ningún corte Vale Vamos para allá Y No me jorobes Ahí está Menos mal Pero vamos a ver Cómo quieres que pase yo ahí ¿Sería ahora o qué? Gua tío Pero si es que pasa Todo Todo seguido Me cago Me cago ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tío? No me jorobes Coño ¿Qué ha pasado tío? Ahí Coño Fallos del juego Eso no ha sido fallos míos Ay Qué coraje Tronco Cuando falla el juego Porque sí Bueno Al menos tenemos la vida entera En serio Ese nivel Es un tanto complicado No sé si igual se hace Así Pues mira Me ha funcionado Pero vamos a ver Es que cómo coño quieres que vaya para allá Si es que cuando Mira tío No lo entiendo No lo entiendo cuál es el momento Es que es que es absurdamente absurdo todo A ver a ver a ver A ver Vamos a hacerlo bien Es que es que es muy raro O sea No lo capto tío ¿Ves? Ahora mismo No da ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ah que me he caído Pablo Espabila Vale por favor Espabila O sea Por favor Vamos a espabilar Aranda Ahora es cuando yo tengo que pasar Ah que estafa colega Que estafa ¿Lo ves? O sea Es que no hay tiempo realmente Ahora Ahora sí Me han dejado tío Claro Ahora este se va a tomar por culo Menos mal que llego Menos mal Porque es que si no No llegaba tío Corre Madre mía Chaval Que complicado Realmente encontrar el El punto exacto Vente para acá Campeón Madre mía Me ha costado la misma vida Ay Vale Guay Mola Podría haber llegado ahí Pero Bueno Ahora llego aquí No 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 mejor Eso me pasa por tonto Tío No me ha saltado No me ha saltado Tío Creo que ha sido todo muy justo Y por eso no me ha saltado Se van a cagar Voy a hacer ahora Super Super bien Y del tirón además Ea El puto amo A ver colega Lo quitas Gracias Madre mía Todo un crack ¿Eh o no? Yo creo que sí Hombre Yo creo que sí A ver Vamos a mejorar esto Un poquito Ahí está Madre mía Que abuso Que abuso A ver esto Esto ya voy a hacerlo Tranquilo ¿Eh? Llevamos casi una Hora de De vídeo Puede ser Hombre ahí llego Y luego llegaría también Pero bueno Voy a pasar un poco Total Por hacerlo tranquilo No va a pasar nada ¿No? Aunque igual No debería haberlo He hecho tan tranquilo Corre Además que se te marca Tío Se marca donde quieres ir Como me la he jugado Como me la he jugado Es que digo Es que ahí no Ahí no Ahí no llego Ni de coña Digo A ver A lo mejor ahí Algo que me He saltado Y si que lo había Si que lo había Vale Zenith Vente para acá Campeón Ahí está Si señor Como los atrapos Como los atrapos Para adentro Si señor A ver Que no veo nada Pues ya está Ni amigo Ni enemigo La muerte Y ya aquí Pues Llegamos aquí Y de aquí Nos podríamos dejar caer Un poco más de money Y llegamos A la zona De la nave Perfecto Tenemos ya 130.000 Seguramente Se podrá comprar Una nueva arma Así que Quiero ir al torneo Ese Por lo cual Vamos a dejarlo Justamente Por aquí Porque me interesa Ir al torneo Que No sé muy bien Cómo se llama A ver Siguiente mejora 21 Mira Sector Necesito 5 O sea Necesito 2 más Incompleto Esto que es El batalla Plejo Como veis Hay 3 Sonic Que se pueden conseguir Si no me equivoco Así que Vamos a teletransportarnos Si señor Y lo vamos a dejar Justo 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 Por aquí Espero Si veo que se hace Muy largo Pues a lo mejor Corto la captura De Sony Pero bueno Lo dejamos justo Por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós